Tú me llamas, solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana No necesito que me paguen mil los tragos Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero, pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres, pero para ti, pero Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me da gozo Te pones celoso, si vuelvo con otro Yo no sé qué quieres, ni tú ya tampoco Tienes dinero, si no te vienes Te pones celoso, si vuelvo con otro Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si vuelvo con otro Yo no sé qué quieres, ni tú ya tampoco Tienes dinero, si te veo Te hago ron po 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 I